Mi familia es muy buena, mi sobrina, mi sobrino, todos son mi familia, tengo una familia muy buena, me quieren mucho, me miran muy bien, como si yo fuera, vamos, yo la casa dio mi sobrina, mi sobrina es muy buena, mi viejo, mi marido, ahora que pasa mucho, me pasa mucha hambre en España, me pasa mucha miseria, eso sí, me pasa. Pero la vez que yo llegué aquí, de Pina y Piertal, para mí Piertal es lo más grande que hay. ¿Y cómo se siente hoy aquí celebrando rodeada de la familia? No querías, pero esta gente, vamos, que sí, yo no quería, yo no quería, Pati, yo no quería. Cuando tú cumplís 100 años, bueno, pues ya está, podría ver, pero yo estoy contenta porque estoy en mi pueblo, estoy en mi pueblo. Happy birthday to you.